Que es casi imposible Que se ve lo nuestro Y para ser honesto Yo no pensé Llegar a tanto Estoy ilusionado Un tanto enamorado Por toda tu belleza Tu mágica esencia Que me ha cautivado Si lo sé Y lo sé muy bien Que aparentemente No tenemos futuro Eso no me importa a mí Porque hoy te tengo aquí Aquí conmigo Tú me has hecho tan feliz Bendito sea el destino Pude pasar cien vidas Sin haberte encontrado Y hoy que estás conmigo He realizado Lo más anhelado Si lo sé Y lo sé muy bien Que aparentemente No tenemos futuro Eso no me importa a mí Porque hoy te tengo aquí Aquí conmigo Tú me has hecho tan feliz Bendito sea el destino 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 Bendito sea el destino